Mis queridos OUYITIS Team niño, pariente, Team niño Team niño, padrino Un tornillo Team qué, Team qué Tres, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Ya es viernes y los viernes yo no trabajo Va a trabajar Sony por mí hoy Ya lo puse ahí a chambear Ahí avítatelo de deportes, lo de cena y todo por favor Te lo encargo, gracias, nos vemos, te veo en la comida, cuídate mucho Ya tengo rato queriendo cambiar mi celular, cambiar de equipo y por eso me di la vuelta a AT&T acá en Plaza Esfera Porque me platicaron que con el plan AT&T Ármalo hasta el 31 de Julio está muy buena la opción Voy a checar la información y ahorita se las comparto Como quiera los invito a que ustedes también se den la vuelta a su AT&T más cercano Ando acá en la sucursal de AT&T de Plaza Esfera y les platico a todos los que quieren estrenar un nuevo smartphone Hay bastantes muy buenas promociones en las que te puedes llevar tu smartphone ya incluido con un plan O están por acá otras opciones que te lo puedes llevar desde $10 pesos al mes, $11 pesos, $20 pesos Pues para que estrenes y como quiera ahorita les voy a dejar más información en Unreal ¡Gracias! ¡Gracias!